El pasado jueves, 19 compañeros antifascistas eran detenidos a lo largo de todo el día por la Brigada Provincial de Información. Se les acusa de haber participado en el ataque al local de una asociación fascista durante el transcurso de la manifestación del 20N en la ciudad universitaria. Pese a que las autoridades han insistido en que todos los detenidos participaron en dicho ataque, muchos de ellos y de ellas no se encontraban ni siquiera en la Universidad Complutense, sino que estaban en clase o en otras universidades o en su centro de trabajo. Han detenido a jóvenes de manera arbitraria para tratar de cargarles con la culpa de los incidentes. De hecho, las detenciones se han realizado gracias a las indicaciones de los miembros agredidos de la asociación fascista, que han ido señalando en las listas de militantes antifascistas que tiene la Brigada de Información. Me despertó mi madre diciéndome que había unos policías en la puerta de casa. Yo me levanté, iba con el pijama y eso, estaba la puerta abierta y había tres personas tapadas con la braga pajadas, sin chalecos ni nada. Me enseñaron la placa diciéndome que eran policías. Le comenté, le dije que qué pasaba, me dijeron que les tenía que acompañar en un momento y yo me vestí y eso, le comenté a mi madre que yo me imaginaba que me llevaban detenido, pero alguno ya se había quedado con un tema de manifestaciones o algo. Me sacaron fuera, un dispositivo de policía que no era necesario, la verdad, todo el portal lleno de policías, tanto con escudos como con cascos, unos seis o siete furgones de policía, ya cortaron la calle, todos mis vecinos, pues la mayoría lo vieron. Ya me lo llevaron a Moratalaz y allí, pues, no se nos dijo por qué se nos detenía. La delegación del gobierno tiene mucho que ver y no pienso que sea el último. Van a seguir haciendo esto para criminalizar a la juventud y que no protestemos. Yo me lo he tomado mucho más dramáticamente porque a mí sí me parecen condiciones que no son propias de un Estado de Derecho, mantenerlos en esas condiciones. Luego la desinformación a los padres, que aunque sean mayores de edad, la mayoría, todos son mayores de edad, pero bueno, creo que tenemos derecho a la información. Me podía creer que la brigada de información viniera a mi casa a por mi hijo, que no tiene ningún antecedente. Claro, pero el sistema tiene un aspecto, que es infundir miedo, no solo a los chicos que detienen, a las familias, al barrio, a los colegas, a los amigos, a las parejas, a los que todavía no han ido ni a una asamblea, pero que tendrán que ir, porque esto se cae, ¿no? Nos están robando todo, pero principalmente a los jóvenes. De todas formas nos encontramos con una total indefensión, porque yo quiero desmontar esta operación, como dicen ellos, impecable. Impecable, que impecable. Si mi hijo no milita en ningún sitio, y aunque militara, no me importaría, pero no es el caso, no milita, no estaba en esa manifestación, no estaba allí. ¿Por qué le tienen que venir a detener a mi casa?